¡Ale! ¡Ale! De donde la escogí con tuya es su vida, el suyo es su querer. Bajo el volón, mi mirada es estrecha y un poco la indiferencia. Hoy me ves volver. Volver. Con la frente machita, la nieve del tiempo batearon mis cielos. Sentí que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que me abrí la mirada, cerrarte en la sombra, te busca y te enumbras. Vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Y esa es la agüita. Hasta la caramelo. ¡Ale! ¡Ale! ¿Qué tal? Te encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de la noche que por nada de recuerdos encadena mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano defiende su onda Y aunque olvido que todo lo destruye, haya matado mi vieja ilusión Cuando hay comida, una pedaza humilde y que toda la fortuna de mi corazón Volve... Con la frente machita, la nieve del tiempo, la te arnicie Sentí que es un soplo en la vida Que veinte años no es nada Que me abrí la mirada Ya erraste en la sombra Te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que yo no traje Amorito